ya van a seleccionar personajes de los tigres Moraga va a coger no La Morena y Dazos Pro sabemos que tiene azucano activo si dejan el intro se va a agradecer aunque yo sé que los tigres no les gusta dejar el intro pero si era bueno nada señores Hype is real preparen el hype con un jala palomita que comienza este 5 vs 5 de Panamá vs Costa Rica por aquí por los pomidos aquí vamos Comenzamos con la primera pelea Dazos Pro un cano salvaje vs este Andrei Moraga que anteriormente usaba subsidio y a cabal aquí lo vamos usando a Jacqueline Bridge cano ball no castiga ahí uh buen antiaéreo de parte de Panamá cuidado wake up savage ok ok cano ball otra vez se mueve Moraga cuando debe le pongo rojo uh cano ball salvaje otra vez activámonos en el pecho a los Iron Man que lo que es tenemos el Iron Man activo cano ball ah pero no se cubre de los cano ball él no lo ve lo van a matar a cano ball otro más ok él está cogiendo todo eso cano ball ok uno para el aire cuidado ok Mick City van a intentar abrir acá no otra que los down one buen antiaéreo Jackie Bridge la morena volando por los aires tiró un up el culo lo pudo abrir con el mid ahí viene combo no termina con down 2 cuidado que el faras blow oh the cano es buenísimo oh y se sobo pero no like this pero una soba fea el tigre ni biose se iban a mover el sobo es super ahí como el mejor oh y dead GG este round es de Kano here we go here we go yo hermano Shinobi gracias por la suscripción de tres meses bro thank you so much for the support bro thank you so much Shinobi bro really appreciate the support bro Shinobi es de lo mío activo siempre suscrito aquí a Top 7 Games uno más de la familia hermano Shinobi que estaba comenzando a hacer string agrio ya se puso para esto vamos a ver Kano Ball salvaje lo ponemos rojo cuidado ok te empujamos bueno Panamá pico adelante con el primer round vamos a ver que van a poder hacer los ticos porque este muchacho Dyson Pro está caliente yo sé que está caliente porque él jugó mucho bueno lo encontré en el Combat League y el tipo está caliente toma cuchillo ok la primera para Dyson Pro señores Dyson Pro Panamá está aquí Panamá activo Panamá activo fíjate adelante con la primera Dyson Pro en este 5 vs 5 por Top 7 Games donde nos inventamos la vaina donde el hype is real recuerden darle compartir el stream tirenlo por todo a la gente que ya te comenzó a su gente de Panamá a su gente de Costa Rica a la gente de Latinoamérica que quiere ver a estos tigres matándose HIP activo hermano oh my god yo laggy master thank you for the follow laggy master con el follow el hombre del lag laggy master oh my god hey bro tenemos un afrito heavy recuerden que tenemos este fin de semana torneo con Blingy Sport de Mortal Kombat para Latinoamérica Norte donde toda la gente de Panamá puede participar así que igual lo de Costa Rica quiero ver todo el mundo apuntado en esa vaina vamos a ver ok yo Gustav gracias por el follow manito Gustav el cuchillo Canobor salvaje y Moraga viene con Scorpion Scorpion que es uno de sus personajes clásicos a ver que puede hacer con Scorpion aquí vio que Dysus Pro no cogió nada de Jackie dijo déjame con Scorpion que es mi main abejita caliente con Scorpion yo creo que él está más caliente con Jackie ha jugado mucho con Jackie así que Dysus Pro aprovechando cancela ahí la katana adelante 3-4 teleport salvaje expande la barra breakaway de parte de Dysus Pro de una vez metiendo con ese golpe de Cano que es buenísimo te tiramos el ácido cuidado con el fuego pero viene el tele le va a irte quemate no te meta que te quema intenta abrirlo con el low le está haciendo el chip dummy eso oh pero y todos esos golpes al aire y el ácido down one ácido de Cano no el torneo de viernes sábado y domingo será por el canal de Bling y Sport por eso tengo que hacer stream hoy mañana por aquí para no abandonar mi canal pero ustedes saben un contratico oh cuidado jumping entra ahí Dyson Pro por lo traque ven acá wake up salvaje adelante 3 adelante 3-4 moraga oh no castigo eso bueno sí abre con el low pero no termina el combo la confirmación y dándole mejor oportunidad a Dyson Pro que tiene un cano que es atacante wow ese teleponizó nada pero crow chin blow savage tiene barra para expandir consigue el combo 34 cuidado con Cano intenta abrirlo con el low pan pan ahí mi madre fuego y se acabó o no todavía está vivo Scorpion ah GG señores Dyson Pro pone esto 2-0 arriba Dyson Pro señores 2-0 2-0 2-0 arriba Panamá bueno este muchacho Dyson Pro quiere ponerle el primer número a la bandera de Panamá y Panamá está activo mi hermano el gran Todakai tiene que estar por ahí gozándoselo Panamá está metiendo el level Cano es realmente savage bro Cano es savage as fuck bro Cano es realmente fucking good en este game y la gente dice Cano es low tier pero con Cano puedes match todo el día con Cano todo el día con Cano Down 1 Acid Dyson City dice se lo está pasando a la gente de Panamá porque este Cano está agrio este Cano está agresivo gracias hermano Oliver por compartirlo en Facebook gracias a toda la gente que está compartiendo el stream con su gente se lo está gozando el gran Todakai no Hulto no Hultigidi vamos a ver la Cano Ball cuidado la buen ácido rodamos intenta abrir con el low el neutral John pero bloqueando muy bien Dyson mucha paciencia de este muchacho con Cano bloqueando bien tranquilo esperando su momento por caer en los tracks de Scorpion overhead lo vieron no pudo castigar esta variación de Scorpion poca gente usa esos tracks de Scorpion todo el mundo usa la del teleport cancel y la que hace el daño del kunai pero a este señor Andrey Moraga le gusta a Braguiña cuidado con el fuego le gusta esta variación Cano Ball salvaje luego del cuchillo intentaba entrar ahí con ese golpe que sabemos que da en cruz y bloc de Cano consigue el trozo ahora mismo Moraga que tiene que buscar ganar está 2-0 abajo y están casi dándole 3-0 porque Panamá vino con todo ven acá fuego ok 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 para donde va bro tenía punis señores pero como tenía el ácido como tenía el ácido señores se quemó con la molotov no like this oh my goodness Cano señores él estaba bañado de ácido y ese fuego estaba en el piso y Scorpion venía con teleport porque él sí adivina qué qué más te vi bueno bueno Dyson Pro con los traques toma molotov pégate otra vez del fuego no echó para atrás cuidado esa molotov de Cano tan salvaje cuchillo adelante 3 los Stagger de Scorpion intentando abrir a este Dyson Pro que está con el nivel con Cano otro Cano buena interrupción excelente consigue el Neutral Pan Pan Get over here break away de parte de Dyson Pro intentan abrirlo con el low ok para el low pero lo vieron y down 2 crouching blow se va a acabar esto aquí no no se ha acabado cuidado que el tigre tiene fatal low y puede conseguir punish fatal blow vamos a ver intenta abrirlo con el low ay 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 mi madre ay no GG down one el ácido se acabó y la primera es para la bandera de panamá señores 3 cero de parte de dices pro para moraga no pudo hacer nada por su país moraga señores GG's panamá picalante PA in the house wow señores que buena pelea increíble buenísima pelea dices pro metió el nivel de la nasa con ese kano 3 0 fácil rápido ruede de ahí 3 0 ruede de ahí le dio el tipo a moraga yo wow so savage so savage venimos ahora con el siguiente que le toca de costa rica que va a ser ultimate hansel y creo que esto puede ser un mirror match señores vamos con dice bro versus ultimate hansel están con una conexión brillosa hoy me gusta están todos en verde conexión heavy ultimate hansel versus dices pro wow se ven y panamá se fue al ande gente level de la nasa manito metió el level pero ustedes vieron cuando 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 ya escorpión estaba bañado en el ácido de cano que consiguió un punish con el low y venía el teleport pero ya el fuego estaba en el piso y eso le paró el punish a escorpión y aparte de pararle el punish a escorpión lo quemó y le hizo pila de daño o sea realmente esa trampa le paró su secuencia escorpión y ggs desde que eso pasó se acabó el juego gente te dije que venía mirror match te dije que venía mirror match te dije que venía no no ticket y dame activo a bis de car lo mío la familia top city games el tipo que me hace las transacciones verdad que yo le está roto viejo florentino saludo para ti bro de verdad que las transacciones que me hizo el tipo los intros de la vaina del que estamos en vivo y todo el tipo señores un seguidor humilde me hizo esa vainita y está demasiado roto me va a hacer una transacción así mismo que dice la familia el tipo de verdad que no sé cuando el tire me diga hay que pagarme yo voy a tener que empeñar la casa pues tire hace un trabajo extraordinario geoflorentino muy duro si alguien quiere trabajo de animaciones gráficas así a ese nivel nada me dicen y le doy el contacto eso si van a tener que pagar la funda ok venimos cuidado que te quemamos Dyson Pro vs Ultimate Hanson Cano vs Cano cabe destacar aquí que yo conozco estos dos jugadores he jugado vs los dos Cano y te diría que el de Ultimate Hanson le lleva un poquito de nivel a Dyson Pro o sea a mi entender de yo jugar contra los dos Cano pero a nivel de Mirror Match no sé cuál de los dos se adapte mejor a la pelea como Dyson tiene buen nivel buenos flawless o sea tiene todos los track pero aquí vemos a Dyson Pro recuperándose y tratando de ganar este round cuchillo 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 y está buscando toma fuego buenos bloqueos y ahí está señores Dyson Pro dice tranquilo que yo también manejo a Cano con el nivel viene la vaina dice tiene que darle su comercial a la gente que apoyan a una así sin fines de lucro gente que viene y dice esa gente que son reales hay que darle su payola real ok comenzamos cuidado oh Cano bueno se prendió Dyson Pro Panamá está caliente ya ellos pican adelante y tienen la primera en la bandera ellos quieren seguir activo vamos a ver que puede hacer aquí última Tejanzo bueno bloqueo el castigo viene cuidado con el fuego tiene que echar para atrás obligado Cano porque está prendido oh pero se come lo Cano bola si última Tejanzo en problema este Cano de Panamá está activo cuidado que tenemos para el los dos oh se bloqueó lo hay 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 estamos igual igual y se la lleva Costa Rica esta primera ultimate Hans que cerrado este meter match gente el hype es real por aquí por la familia hype is real ultimate Hans viene diciendo Manin yo también uso a Cano estos son estos son peleas legendarias aquí de estos países cuando tú te encuentras dos personas de dos países diferentes así y haciendo mirror match tú dices coñazo el hype es real no es cotorra por el top 7 que viene la vaina todos los otros eso es mentira vi bárbaro que buen mirror match que pelea ni más cerrada gente yo cochori yo bro gracias cochori por el rey bro cochori de los míos la gente de Costa Rica los más activos es lo Kentucky oh my god yo gracias a toda la gente que le da rey a la vaina la gente que le da follow la gente que apoya que hacen host tenemos que apoyarnos todos en Latinoamérica vi seguir activo ah pero esto comenzó yo hablando pira de bárbaro deja de hablar y mira la pelea vi Kano versus Kano Dios gracias hermano Willy P por el retweet en twitter de los míos vamos a ver down one ácido la gente que le da retweet a la vaina en twitter de que estamos vivos de verdad que gracias tiene cuchillo Kano ball Kano ball lo prendemos bueno vino Dyson pro más caliente miren la ventaja de vida que tiene Panamá ahora mismo este Kano de Panamá te ahorcamos yo soy el real Kano vete de ahí tú te vimos rodar toma ácido un round muy clean muy clean este round muy clean este round vamos a intentar entrar otra vez down one ácido ven Kano ball savage ah pero pero es un bro se prende y viene cuchillo Kano ball otra vez ven acá toma la molotó metete ahí estamos prendidos ah pero eso se sobe ya es a Kano ball que te vamos a matar a B B es a Kano ball y yeah ok pudo bloquear ahí ácido uso del interactivo muy bien para salir de la presión intentaba castigar pero bueno bloqueo de parte de Dyson pro última tejanza buscando hacer el comeback buscando los trajes neutral jump flawless local jumping por ahí está el castigo y convierte con Parablo lo puñalás así en el estómago ay mi madre convirtió con Parablo está buscando hacer el comeback aquí ganar este round miren que buen daño 39% descuento oh buscando ese command throw cuidado vendrá Dyson Pro me puso rojo el tipo ay ay mi madre cuidado que eso da en Crushing Blow a veces cuchillo pero no estaba en rojo y esto se pone empate una a una señores este mirror match este mirror match de Kano está on fire por aquí por la familia no bulto on fire está fuerte la vaina está fuerte la vaina es no easy para ninguno de estos dos canos están dándolo todos los tigres los tigres no están en cuento los tigres no están en cuento vamos a ver que es lo Kentucky 1-1 señores 1-1 podrá Ultimate Hansel empatar el marcador en las banderas se le está pegando mucho ese Kano Ball luego que se pone en rojo Dyson Pro está de una vez soba eso exacto él sabe que ya está en rojo y él no va a dejar que lo sonen con nada tiene que tener cuidado con eso Ultimate Hansel porque se lo están pegando feo ese Kano Ball se está moviendo en el stream que él conoce que él sabe lo que hace Kano él es un Kano Main y él sabe que Kano lo que va a hacer es down 1 ácido después de down 1 versus Kano no te muevas lo tienen en la esquina ácido toma fuego se acabó ahí está jugando muy sólido Dyson Pro un Kano Ball oh my god talk to R.J yo Armani Bees a moho en el chat ¿qué va a hacer? oh ok mentira ácido toma fuego oh my god Dyson Pro me prendo otra vez intento entrar ácido cuchillo Kano Ball salvaje se mueve y mate Hansel oh chocan en el aire las dos Kano Ball señores Kano Rodan de nuevo que tiene se vuelve una bola oh crouching blow en punish ahí con crouching blow 19% más daño overtime va a querer pegarse para ser más cheap pero nuevamente Dyson Pro ya está prendido no le van a poder tirar nada no le tiró ahí viene Kano Ball castigo salto full punish oh iba a buscar ese throw ahí ven acá cuidado que tienen fire blow los dos se prende cuidado con tirarle algo porque Dyson Pro está prendido down one ácido jumping kit ok buena 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 final round fight vamos a echarle para atrás manito uy en el cuello así con el cuchillo tenemos lequina se prende otra vez Dyson Pro viene el otraque consigue el overhead Kano Ball buen flawless block pero no confirma bien el combo no confirma bien no aprovecha ese flawless block ese punish esa precisión que hay que tener para esos flawless blocks no aprovecharla es fuerte y miren como quiere ir a buscar ventaja nuevamente Dyson Pro los down one bueno consigue punish pero ahí baja para escape no la usa Dyson Pro va a coger el daño bien coja 31 de daño ahí ok expande la barra se va a morir Kano Ball salvaje ay se movió ay 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 come come back oh my goodness mi gente la tenía ultimate Hanzo no terminó de chipearlo con un Kano Ball o lo que sea y Dyson Pro propone esto dos una por encima Panamá oh Dios mío yo no like this la tenía ultimate de Hanzo él estaba en chipe dame ya yo Dios 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 come back lo gang what's going on de lo mío yo bro no like this yo no like this así no bro bárbaro era un Kano Ball salvaje eso vao eso estaba en chisdame ahí bro y se va alante y arriba Panamá 2-1 por encima de ultimate Hanzo bueno gente bueno 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 qué va a pasar aquí con ultimate Hanzo va a ganar aquí Dyson Pro 3-1 y va a ponerle 2 a la bandera de Panamá los tigres están calientes calentando pero estos 5 vs 5 no están en gente todo el mundo que pasa por los 5 vs 5 por aquí luego su segundo su tercer 5 vs 5 viene más caliente miren como vino México y ganó de una vez México perdió su primer 5 vs 5 y el siguiente lo ganó con todo y los tigres vienen con rabia ok el overhead va a meter presión en la esquina pero esta variación de Hanzo no es la del ácido o sea que no hay un si tú da 1 ácido no hay esa presión de verdad claro cuchillo ok wow no pudo castigar ahí oh Flawless 2 muy linda muy preciosa como te digo ultimate Hanzo tiene su Flawless Block on point tiene su personaje bien seteado tiene todo bien 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 pero aquí ahora mismo está abajo en el marcador tiene que buscar aparte de esos lindos Flawless Block y de todo ese nivel buscar la victoria el sabor de la victoria y está buscando aquí el comeback ultimate Hanzo cuidado que tiene Fire Blow oh eso era lo que tenía que hacer ahorita down one canobol para chifiarlo no lo hizo pero ahora si lo consigue y este round es de él la familia ven acá te quemamos vamos a entrar otra vez down one asset ok ok oh cuidadito oh ahí está Flawless Block te estoy diciendo que el tipo la tiene pero tiene también la desventaja de vida y aquí la ventaja de vida la tiene ultimate Hanzo buscando empatar esto en base a vida cuidadito dice su pro buen punish de ultimate Hanzo ahora pero drope el combo porque está dropeando ultimate Hanzo Dios mío no drope tus combos bro es tan importante son importantísimo loco oh ¿qué? ok ok input error creo que fue eso ahí creo que eso fue input error ahí no creo que alguien haga ese movimiento en esa situación y está en march point ahora mismo la Isis Pro para poner la bandera de su país 2-0 por encima de Costa Rica eh cuchillo ok ruedas Flawless Block muy lindo y todo te estoy diciendo perfecto ok combinación hacemos el combo entramos otra vez no hay barra para seguir el combo intentamos agarrar pero el delay wake up de parte de la Isis Pro lo salva de ese movimiento hubo ese movimiento decano que dicen que se castiga pero es tan incómodo castigando que la gente mejor bloquea vamos a ver uh se fue en blanco con el overhead nuevamente le usa el delay wake up de Dyson hoy la orcan ven acá punis ahora se lleva las pares para expandir vamos a ver si consigue bien el combo perfecto 31% descuento cuidado ok lo tiene y si señores se empata entre este meter más de kano 2-2 Costa Rica no se da por vencido esto está 2-2 última Tejanzo dice no se ha acabado todavía Rison tenemos que seguir guayendo la yuca para ganar esta vaina it's not easy dice el tipo it's not easy ganame esa vaina a mí no va a ser fácil bueno vamos a ver que es lo Kentucky vamos a ver que es lo Kentucky ay quien cree usted que va a ganar de estos dos canos está 2-2 Dyson Pro de Panamá o Ultimate Hanzo de Costa Rica quien va a conseguir esa tercera victoria quien va a eliminar al otro de este 5 vs 5 vamos a ver en el chat a quien van ustedes Ultimate Hanzo o Dyson Pro a quien van los tigres díganme a ver aquí a quien van los tigres Panamá que es sopa que es lo que está para sopa Hanzo dice uno ahí Laggy Master va a Panamá al cano de Panamá que es el de Dyson Pro vamos a ver la gente en el chat quien es que van Zuni que locura viejo viejo es una locura infinita 2-2 entre estos dos Kano mirror matches creo que este es el mejor mirror match de Kano que ustedes van a ver en su vida por aquí por el Top City Game que lo debe ok ok confirmamos está caliente ahora Ultimate Hanzo está consiguiendo la vaina lo chimbló ok el chico la tiene toma cuchillo se puso rojo no puede tirar más cuchillo adivina que se tira y ya casi flawless victory bueno con la ventaja Costa Rica Ultimate Hanzo está en March Point para poner de número a su casa maje pura vida maje consigue el throw maje maje usted puede maje vamos maje lo tira de Costa Rica tirándole las henguidamas uy casi consigue el jumping vamos a ver toma fuego no 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 se precioso le va a prender flawless loca el jumping lo está viendo se come el overhead Dyson Pro y parece que Ultimate Hanzo calentó está viendo todo pero menos ese throw cabezazo se prende Kano oh le van a volcar y va a entrar en combo oh se mete en el fuego ¿por qué? vamos a ver mirad lo que está prendido Dyson pero Dios mío está prendido bro tú sabes que ese cano vuelve a venir quiere empatar esto en base a round y esto se va a poner dos a dos un round un round oh my god después de la ventaja que tenía Ultimate Hanzo señores miren aquí otro cano vol y se lo come cano vol salvaje señores dos a dos un round un round el hype es real tenemos juego número cinco con un round un round Dios mío yo que es lo que está pasando loco llama a los guardias llama a todo el mundazo Villa llama a los tigres y vive dale para acá para que tú veas que están tirando el nivel del diablo me muestra el combo a los tigres bárbaro cuchillo yeah cuchillo platini otro cano vol bueno Dyson Pro está jugando consiguió el método de juego parece para los delay wake up de Dyson Pro ya van varias veces Hanzo no lo está viendo esos delay wake up y lo está pagando ok pero no consigue el command throw vamos a ver se ve en blanco cano vol ahora Dyson pero tiene la ventaja de vida aquí se prende para que no le tienen nada down one ácido cano vol salvaje pero se ve que la cano vol ya está en el aire y se desbloquea está cogiendo todos los cano vol de Dyson Pro en el hoy rodamos ahí lo tenemos ay qué va a pasar ay cano vol salvaje se castiga oh no castigó Dyson Pro ay mi madre ay 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 cano vol y GG señores cogió todas las cano vol del universo última y se va arriba y la bandera de Costa Rica abajo quien se va arriba es la bandera de Panamá que brilla flota esa bandera 2-0 2-0 la bandera arriba de Panamá señores qué es lo que está paso que es lo que sopa que es lo que que es lo que dios últimamente Janzo jugó un round super clean casi flawless victory estaba en match point y Dyson Pro comenzó a jugar a Sony me prendo me doy en el pecho y me prendo prendemos la energía de Iron Man cano vol para allá que lo que últimamente Janzo señores cogió todos los cano vol de Dyson Pro o sea todos unos ustedes pueden devolver videos después cuando yo lo subo a youtube y lo pueden contar lo cogió todo no bloqueó un solo cano vol ni lo del aire o sea si usted ve que el tipo se prendió en rojo ese cano vol viene o sea bloquea intenta tener un poco de paciencia pero se movía siempre en los cano vol señores GG para ultimate Janzo buena demostración en este Mirror March se fue a los últimos juegos muy bueno pero Dyson Pro sigue arriba Panamá en la casa yo bro qué fuerte vamos a seguir con Dyson Pro Dyson Pro ya ha eliminado dos dónde está Dyson Pro en la sala seguió Dyson Pro y se fue de la sala no está aquí arriba soy yo que estoy medio loco vamos a ver cuál es el siguiente jugador de Costa Rica Is Solo ok viene Solo Solo con su soledad vamos a ver qué puede hacer Solo contra Dyson Pro contra este cano tiene experiencia contra Cano no sé si no la tiene se lo puede llevar de oro Joe ¿qué pasa? bienvenido a la familia gente me cogió todos los canobols no cotorra lo cogió todo él dijo son míos esos canobols yo los voy a coger por eso que él dio última tejanza señores buenos flauers bueno buena defensa pero lo único que no pudo defender fue esos canobols yo no like this no like this no like this no like this bueno vamos a ver cómo le va a ir a Solo contra este cano que está prendido mi gente este cano está prendido en candela Joe por ahí se viene el 5 vs 5 de Puerto Rico también Panamá Tivo dale con todo mi hermano se los llevó dice Don Francisco que pase el próximo dice Dyson que pase el próximo ven vamos a esto bueno Aaron Black vs. Kano Aaron Black vs. Kano que podrá ser Aaron Black y este cachazo time digo que esa distancia que queda Cano después de ah pero pero cogen ese movimiento no bloquean quieren soltar y ahí está el problema Cano Ball otra vez él lo va a matar todo a eso y a Cano Ball toma ven acá cachazo slide le tiramos reptiles uff mentira te interrumpimos con Down 1 machamos Cano Ball no castigo ok ácido fuego viene a quemar cuidado si te mete estoy rojo estoy rojo ok sacamos el rifle buena opción ahí de parte de solo pero estoy rojo manín Cano Ball estoy rojo estoy rojo y toma cuchillo ok el tiempo es de solo ahora vamos a ver lo vio rodar cachazo uff se desbloquea ahí el segundo cachazo entra con los puños muy buena opción crouching block combo pam pam slide tiramos a reptiles se cubre va rigorita buen round bien jugado ahí la recuperación de solo vamos a ver pam 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 cachazo time uff 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 break away quería usar un interactivo lo pudo ok buena interrupción del down one en ese sprint hay que hacerlo super rápido para poder interrumpir eso se come el overhead tenemos fuego tenemos Cano Ball salvaje bloquea y eso es full castigo pero porque no hacen full combo señores que está pasando con la gente de Costa Rica tiene un full punish que se sabe que el otro tipo está negativo no hay porque tantilla o sea simplemente punish bro vamos a ver solo que tiene el zurdo punish no hace punish otra vez cachazo time barredorita neutral jump Dyson Pro intentando entrar uy mejor el Carlos cuidado el overhead buena opción cuidado oh my god este muchacho con Cano se bebe una cerveza explota la botella en el piso no le importa nada Cano final round Dyson Pro está caliente señores este muchacho te digan los bojes sabí que los Tigers tipo no te encuentro el tipo no te encuentro con Cano solo perdió unos punish super importantes ahí se bloqueó bien un Cano Ball pero no aprovechó el punish ahora con la ventaja solo lo tiene en la esquina saca ahí el rifle pam pam va a hacer daño viene el combo ok break away tiramos a reptil para que sea ha sido de game uuuh cachazo time buena oportunidad aquí de solo para terminar esto el interactivo que te queme y te deja en restan tiene el punish exacto tiene la ventaja de meter primero luego de usar ese interactivo cheap damage lo ahorcan que pongo el rojo dice el tipo vamos a ahorcarte otra vez cuidadito oh my god buscando el comeback buscando el comeback no no buen bloqueo buen bloqueo yo dije ahí viene ahí viene el comeback no 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 pudo conseguirlo ok 1-0 picando adelante solo señores tigre entraba ahí con cualquier cosita hizo bajo hasta el blog y eso era comeback otra vez igual con esto pero no no pude no pude no pude solo se cubrió bien así de gran todo bloqueo bien bloqueo bien el tipo el tipo no se desesperó así es mi mano última de Hansel verdad que buen mirror match bro me encantó ese mirror match de Kano que buen match aquí todos los match están savage el día de hoy el zurdo así de mi mano smoker activo pescarlo activo granto de acá y viper activo georgino juárez activo la familia bueno vamos a ver dice su pro que le puso dos a su bandera buen bloqueo ahí de solo pero no activo el flawless block para donde viene mentira cuchillo y canobol y miren el chip de Amy de eso te está quemando y te estamos haciendo daño ven acá con toda la ventaja uh slide tiramos a reptal cachazo está en slide back to slide clásica del verón black ok me pongo rojo dice el tipo uh disparo canobol pero wow pero por qué no están castigando eso bien no están castigando también eso bueno solo tiene el bra el zurdo pero cuidado que de eso no quiere que le hagan bra el zurdo down one ácido manito no meta después de ese down one de Kano porque el ácido viene automático que sale el ácido o sea después de ese down one eso eso sale automático ese ácido vi no te muevas bárbaro la familia pero que cochori cochonita por ahí activa uh uso del interactivo de parte de Dives Up Pro oh my god intenté entrar con los puños ahora solo cachazo solo como cachazo uh mentira manito que es automático que es automático ese ácido estamos bailando dice Dives Up Pro pero ahí vienen los cachazos time viene el combo de solo uh back to a slide tiramos a reptile back to back to cancelamos hay cachazo pero no confirmamos cuidado lo traque ok se quería bajar ahí para no coger el slide cuidado que tiene Paral Blow el tipi se echó va a dar un buen ácido oh disparo muy buena cuidado tenemos el zurdo pero sacamos el rifle el cano el salvaje oh consiguió el jumping wow que buena jumping kick es slide de parte de solo oh bien bien buen antiaéreo disparo otra vez disparamos B cano el salvaje ven acá cachazo barredorita conseguimos el throw agárrate de esa dinamita ahí bro agárrate de eso y ok tenemos el rifle mentira lo agachamos mentira mentira buenísima de solo y esta parece ser de solo así es señores GG no está vivo aún Tyson Pro no 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 GG señores 2-0 arriba solo solo vino no a tratar de ponerle algo a la banderita de Costa Rica ahí se vive pero le van a hacer un lío a mi gente tecano nos va a matar a todo el mundo pero que está pasando madre pura vida el tipo vino con cano que no coge esa y este señor solo lo quiere parar dice bro stop bro stop please stop yo que lo que maestro lobo dime todo ya ganó solo bro está 2-0 todavía no se sabe solo con su soledad la quiere hacer con el zurdo pero Tyson Pro pensando en la morena Jacqueline Bridge después de darlo todo con cano jugar también con cano dice tranquilo vamos a probar la morena en la última que hacemos a ver si si se hace un reverse trio y el tipo no está adaptado a la morena vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que volando con la morena que pide más tal vez lo quiere tal vez lo que quiere la morena la cabeza crouching blow salvaje el joryuken el dash hacia adelante y el throw lo consigue dice su pro pero calentó el tipo con la morena cuidadito blue frames no meta seguimos presionando buen throw de parte del solo lo va a llevar a la esquina le pisan la cabeza a la tipa chasso time sacamos el rifle mentira lo dejamos ahí intenta entrar con el mid salimos volando went down to the solo neutral jump oh flawless flop fue eso pero adivina que cajiste los tracks y te quedaste ahí hard knock down se sobó salvaje wake up para los la morena bárbaro sobó agro ahí Dyson dijo esto no se acaba ok gracias superman punch crouching blow GG este round se lo roba Dyson Pro mi gente ah pero ok 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 pero el tipo hizo un combo ahí se sobó final blow y se sobó superman y que lo que y que lo que cachazo ven acá el rifle sacó la vaina el tipo el vaquero el Ron Black entramos Dyson Pro tranquilo volamos estamos encima de ti plus frames tenemos la presión manito ok te toca tu turno me bloqueo vamos a respetar la vaina dobles patadas uh volando entramos con el codo alrededorita uh vamos a ver uh bloqueando mucho cuidado que si bloquea mucho esta mujer está en presión y es infinita pero no consigue punish aquí este round es de solo GG final round fight ok buscando presionar ahí estamos en el aire estamos presionando infinito en la esquina bloquea mentira el throw dice que no solo cachazo slide intenta entrar con los puños bueno bloqueo Dyson Pro pero intentando bloquear el slide coge el último golpe no es mala opción porque él es ok wow no confirmó super combo ahí se fue por la presión de los blue frames sigue metiendo presión consigue abrirlo con el mid señores y esto va a ser al parecer de Dyson Pro con la morena ahí viene la presión de los cheat damage se acabó GG agárrate esa bombita mentira brutality Dyson Pro está vivo señores 2 1 dice que a cero no Dyson Pro dice manina cero no vítate tranquilo vi a cero no vi chilling a cero no dice Dyson no se ha acabado todavía señores la morena la morena hizo el trabajo hizo el trabajo la morena hizo el trabajo la morena viene compact dice Shinobi tú crees Shinobi que viene reverse trio con la morena bueno solo va a seguir con Meron Blatt claro la pelea no es tan mala para Meron Blatt digo que no no lo veo como tan mal macho estos dos personajes los dos son súper rotos son personajes buenos son personajes que meten en el nivel Meron Blatt Cachazo Time Jackie Breed presión infinita jumping un torde vaina rara Jackie Breed juega como que la trilogy ella siempre está arriba de ti la trilogy siempre está arriba de ti así es Jackie Breed yo creo que es el único personaje aquí en la once que parece que está en la X o en la trilogía jugando esa mujer está todo el tiempo pegada de ti eso es increíble si todavía está viva la morena esto puede hacer Reverse 3-0 esto no se ha acabado para Lyson Pro el tipo lo ha dado todo por su país le ha puesto 2 al marcador de su bandera y está buscando aquí hacer un Reverse 3-0 está buscando empatar el marcador ahora 2 a 2 con Jacqueline Bridge solo un poco tímido pero consigue ese string de Erron Black iba a entrar pero no el poke mentira 50-50 plus frames no meta que estoy plus el throw cuidado estamos en el aire contigo mentira pokeamos de una vez ese cancel y Dyson Pro con los Choryukens plus frame otra vez no meta cachazo pero bueno ahora sí consigue cachazo vamos a ver qué daño puede conseguir aquí le tira Reptil cuidado con los Dash Punch cuidado con los Superman GG buen round para solo round 2 fight uff ven acá iba a buscar antiaéreo pero buen bloqueo a ese colazo que increíble tiene un hitbox buenísimo en el aire cachazo time desde que cancela Dyson Pro le está metiéndose down 1 no pierde tiempo wow cae y sigue en presión cae y mete ese movimiento plus de una vez Sly Reptil buscando abrirlo con los cachazos cachazo Sly los puños ok buen bloqueo down 2 Savage dobles patadas un poco apresurado cuidado Dyson Pro cuidado que entra el tipo ok Superman bueno le está dando en la cabeza uff Sly Reptil se sobo para el blow igual que ahorita pero esta vez no le funcionó y se murió con Reptil señores ahí GGs le pone el número a la bandera de Costa Rica aquí solo dice tranquilo Panamá que no va a ser tan easy 2-1 la bandera 3-1 le acaban de dar a Dyson Pro bien jugado por Dyson le dio dos números a su bandera señores cuando usted le gana a otro país usted le pone número a su bandera usted está haciendo un buen trabajo por su equipo porque usted está aportando puntos así que bien por Dyson y solo ahora viene a parar esa racha que tenía ese cano solo dijo vamos a párate ahí que tú estás muy savage dan un chance tus amigos quieren jugar también vamos a mandarte para tu casa yo Fabrizio what's going on como estás buenas noches como te sientes hermano como te sientes yo viví lo que lo que está 2-1 2-1 como dice el marcador 2-1 ganando Panamá ahora vamos con 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 Demon versus Solo bien 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 Panamá está arriba todavía solo tiene que ganar otra al siguiente contrincante para empatar el marcador en las banderas y poner esto 2-2 vamos a invitar a Solo y el panito de los números y la O y dentro de vaina Demon vamos Demon ganate y dice la gente Lagimaster apoyándolo de él no bulto que bueno hermano que te gusta el comentario bro de eso se trata de que ustedes se lo gocen de que sientan esa energía que el hype es real por aquí manito hype is real solo está solo dice cactus David yo 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 vamos a ver ahora cómo va cactus vamos a ver ahora mirror match del vaquero dame la pitola que se va a dir a tiro esto es increíble yo creo que este es el único 5 vs 5 que esto ha pasado primera pelea gana de sus pros la primera luego la segunda pelea de sus pros le toca jugar mirror match cano vs cano viene solo le gana a sus pros con erron black y ahora viene demon y también hace mirror match con erron black yo gana una mirror match gana una mirror match que es lo que está pasando con los tigres vamos a ver se armó la vaina vamos a ver pleito de surlo lluvia de cachazos lluvia de cachazos bueno y están desbaratando a solo este romblar de demons llegó salvaje bueno y demons dice yo conozco el romblar y yo sé lo que tú vas a hacer pero no le salte de romblar entonces que ese entero es buenísimo cachazo time buscando el compact aquí ah pero cogió la otra variante ahora solo cogió la del comand troi agarrate de esta dinamita vi con cuidado que se ativó el zurdo en los dos se ativó el zurdo en los dos cachazo time oh oh pero por qué no usó el zurdo está buscando ganar sin el far out blow y le acaban de robar el romb por eso yo eso se soba un romb es muy importante no puedes dejar de usar tu far out blow por querer guardarlo para ahorita o para mañana mentira señores usen esa vaina que cada romb vale cada romb vale buenos bloqueos y ahí viene el punix con crossing blow ahora de parte de demons de tira reptil lo deja ahí para que te queme tan buen round que había jugado solo señores tenía configurado combo para para blow no lo hizo y le robaron ese round GGs buscando ganar esto y ponerse arriba Demon uh cancela consigue el truco solo le van a pisar la cabeza al tipo toma la cabeza se soba el zurdo oh ven acá expande la barra claro expande la barra bro no vaya a dejarlo vivo que ese tipo está activo vamos a ver Demon buscando hacerle daño solo consigue el truco le dan ahí con el copete en la cara tú será un yo también te pisamos la cabeza ven acá uh sacamos el rifle cancela intenta entrar con cachazo Demon también back to slide la clásica back to slide eso es cachazo slide un solo estoy esperando el segundo y viene slide mentira no ven cancela en la cara que yo meto la one ay ok oh tiró a reptil pero quedó para el otro lado cancela nuevamente dinamita en la cara del vaquero se agarra el sombrero el tipo cuidado uh uh slide buenos bloqueos pero por qué es un punish tan simple bueno creo que tiene cross y blob activo vamos a ver si lo tiene activo le hace mucho daño en la cabeza le rompí en la guía cachazo cuidado que ese tipo entra con un solo punish ay entra con un punish ay oh wow esa distancia el throw muy buena de parte de solo y gana la primera señores guerra de rumblar pero solo jugando con la otra variación pa 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 bien jugado por solo el vaquero solitario clean network que buen mirror match que buen mirror match gente que buen mirror match el hype es real así como fue ahorita con la de cano aquí los tigres están tirando todo el nivel con brrrra el solo el tipo de lo cachazo y la vaina eh va a seguir damon danciéndole mirror match a solo o va a cambiar a otro personaje aunque vemos que lo tiene en su tarjetica de rumblar parece que ese es su main así que el mirror match sigue ahí está guerra de de vaquero con el sombrero activo de rumblar necesita buff dice tiza yo quintiza stop bro he doesn't need buff ya el ta roto quintiza que es lo que pasa loco que es lo que tu quieres loco bárbaro quiere que rumblar bárbaro un gele ok cachazo uh se desbloqueó solo entró dyson ahí tiramos reptil neutral john cachazo y vamos a sacar rifle dice solo que no cancela entra con los puños cachazo time lo deja ahí mismo en la esquina neutral john ahí no hay barra para skate viene el combo ahora en la esquina wow pero por qué se puede apurar esa variación del combo con la ecopeta vamos a ver cachazo slide tiramos reptil cachazo time macanazo mae quien invento ese muñeco mae 50 50 cachazo mae oh lo empujaron oh pa onde viene oh pata volado ay 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 cachazo ay oh pero solo brrrra el zuldo easy el zuldo señora aprovechó solo ahí se sobó el zuldo quindiza está roto ahí viene imu cancel dice que no uff savage down 2 de parte de demon buscando el neutral ahora todo el romblar quieren hacerse neutral jumping ahora esa es la nueva a ver romblar es la nueva esa es la technique slide buenos bloqueos tiene crouching blow en la mollijita así en la cabecita en la mollija cachazo a el romblar le gusta darle los cachazos en la frente ahí es hasta con el puño cuando él termina le da ahí porque canceló porque canceló tenía punish cachazo canceló otra vez cuidado cachazo está y slide reptil oh ok bueno oh se acabó ggs 2-0 arriba solo bueno este romblar de Dyson solo le está demostrando que él tiene su nivel con el romb de la nasa y que él va a tener que buscar otra opción o subirle al level porque esta pelea ha sido buena cerradita pero solo arriba 2-0 intentando empatarle el marcador a Panamá oh my god podrá el vaquero solitario empatar el marcador véalo hoy por la familia donde el hype es real Aaron Black Aaron Black el cocotazo el cocotazo así en la mollejita un tongo un tongo te voy a meter un tongo gracias hermano smoker gracias mi hermano Aaron Black dice acá tú podrá el vaquero solitario dejar de estar solo solo usa al solitario vaquero solo con su soledad pura vida mae 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 porque le subieron el precio al pinto mae porque es más caro el pinto ahora mae que antes ok venimos con el joker vamos a ver venimos con el bromas jajajaja sonríe dice Benji vamos a ver ok 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 la cajita explota los tracks del joker tiene que cuidarse que el joker tiene unos tracks bacanos pitty pitty y que lo que pero toma el joker un personaje que después que Sonic 4 lo cogió más gente comenzó a usarlo pero he visto que la gente igualmente ya no lo está usando tanto pero que buen backdash que buen backdash ok te tenemos los tracks el throw tiene toda la ventaja ahora mismo este señor Damon al parecer no hay mucho conocimiento del macho de parte de solo ok lo tiene en la esquina y se levantó tirando ese movimiento neutra John Kidd cajita otra vez en serio señores el joker el bromas así es mi hermano joker sigue siendo top pero he visto que la gente no lo está usando tanto como después que ganó Sonic 4 y ahí está ese problemita de ese pitty pitty de joker no hace mucho daño pero te deja en una posición miren eso lo traque no te mueva y este señor Damon lo está usando muy bien down to savage a donde viene esa distancia de ese dios tiene que salir de ese loop oh dios mío lo tienen está en su mente ahora mismo da eso pro que diga demons está en su mente está en su mente solo tiene que buscar que hacer contra joker ok consigue ahí la patadita slide los cachazos ven acá oh y eso va a hacer mucho daño está en el ácido miren el daño de esos señores piquity 32% descuento ay lo tenía ay dios wow lo tenía con la patada no confirmó bien esta se la lleva demon x dice que a cero no con el bromas muy bien jugado 2-1 bueno en risas ay coño explotó esa mierda ay explotó esa vaina señores que pasará ahora con el bromas el bromas vino con el nivel de la nasa el bromas con el spacing del batón que sacamos el muerto en la silla de ruedas empujamos fiti fiti termino lobo termino belge con el batón que lo que sonríe tenemos a batman el tipo bueno va a seguir con el ron black solo joker es arte papá dyson 1 dyson 2 si me confundo con los nombres demon demon me quedé con dyson en la cabeza porque el tigre metió un hype con canon increíble igualmente panamá en la casa las sonríe Yo he salvado el día Sonríe Bueno, con la ventaja solo ahora Mucha ventaja aquí contra Demon X Pero ahí vienen los ceros No te puedes mover luego de eso, señor Y va a confirmar su combo Joker, ¿no? Uh, buen bloqueo Intenta entrar con los cachazos Otra vez, tiene que buscar terminarlo Ya que tiene la ventaja, el chip dummy le está dando Cuidadito Ok Vamos a ver, disparo Intenta entrar el Joker Ven acá que detenemos En la cabeza Uh, buenos bloqueos Entra con los puños solo Oh Saco el rifle pero no castigó Va alrededor para que te siga quemando con reptil Ok Los ceros otra vez, salto hacia atrás Pero cuidadito que viene el Joker Entrando con ese bastón Y puede meter en problemas solos Y puede meter en problemas solos Buen bloqueo del overhead Cancela Cancela Wow Ese medio del Joker ¿Cómo pudo entrar rápidamente ahí? Uh, dice que no solo Brrrrra El zuldo Si acabó el daño Toma Oh my God 3-1 Empata las banderas aquí solo señores Fatality Ok Un poquito de show para que la gente se lo goce Thanks God Ven acá Toma pisate la cabeza Uh Fatality Bueno y se empatan las banderas en este 5 vs 5 señores El hype es real El zuldo la hizo Solo Le dice a Panamá Que esto no será nada fácil para ellos Y esto al parecer comienza Porque ahora estamos iguales 2 a 2 Esto es como que comenzamos de cero ¿No? Estamos iguales Tenemos 3 jugadores cada uno Dos bajas en los equipos Vamos a ver el siguiente contrincante De parte de Panamá Mi hermano Dufrón Paname Y Demon crea que va a seguir jugando ¿O qué? GG's bro Dufrón Paname ¿Qué puede hacer Dufrón Paname? Que tiene un buen Kano Un buen Kano no Un buen Baraka Tiene Dufrón Paname Creo que lo vi jugando también con Con Raiden No sé si tira Raiden aquí Vamos a ver Dufrón Paname vs Solo Increíble este 5 vs 5 señores No va a ser fácil para ninguno de los dos equipos Al parecer Porque esto se acaba de empatar 2 a 2 Si me ven así para el otro lado Que estoy viendo otro lado Que está al lado mío Estoy haciendo una cosita ahí Tú sabes multitasking Estamos bregando y Estamos en la brega Ok Dice que le gustaría jugar en uno de sus versus Valquinton ¿De qué país eres bro? Cada país elige sus jugadores Por ejemplo ahora mismo Viene Ecuador vs Colombia Y la gente de Colombia Están haciendo un torneo Que van a hacer este viernes Para elegir sus jugadores México hizo la selección de México Donde tienen 10 jugadores Y de ahí pueden sacar 5 Para cada 5 vs 5 Que se aproxime Hay varios países que están haciendo eso No sé de qué país tú seas bro Tienes que comunicarte con tu comunidad Y los líderes Que saben cuáles son los mejores jugadores De cada país Porque recuerda que ellos van a tirar Lo mejor de lo mejor En los 5 vs 5 Para representar su bandera Vamos a esto señores East Solo Uh, Dufro en Panamá Con Raiden Va a tirar a Raiden Dufro en Panamá Dufro en Panamá Que ahora dice DFP Dufro en Panamá Dufro en Panamá Te voy a poner nombre Como Evin Dike DFP Dufro en Panamá Vamos a ver Raiden 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 Y ese traje es bacanísimo Con esos lightest verdes Los rayos verdes Pero ahí entra Erron Blackity El zurdo Intento otra vez Lo empujan a Dufro en Panamá Seguimos entrando con los puyos Cancelamos Te pisamos un pie Agárate esa dinamita Bro Ay, ay Voy a ir en la esquina Ok Consigue el punish Ahí El troll Lo va a llevar a la esquina Ahora Dufro en Panamá Vamos a ver Que puede conseguir Bloqueando Wow Ahí manito Quédate ahí Go wake up savage Intenta entrar con los puños Ahora otra vez Tiene toda la ventaja de vida No solo Consigue el troll Otra dinamita más A la mano de Raiden El sombrero a Raiden No se le despega Los dioses No se le despegan Los sombreros Ni con dinamita Mientras que Romba Tiene que agarrarse el sombrero Cada vez que pone una dinamita Que se le vuela Vamos a ver Saludos a la familia Bienvenido hermano Cristian ¿Cómo estás? Raiden Señores Difícil ver a Raiden En el 5 vs 5 Si en torneo Pero aquí está Dufro en Panamá Confiando en un personaje Que le gusta ¿No? Tiene que buscar Reaccionar Versus solo Porque lo están metiendo En problemas Down To Crouching Blow Lo vio Va a confirmar Eso es bacanísimo Que se ve Raiden Vamos a ver Doble patada Iba a buscar el troll No lo pudo conseguir Esa distancia Cachazo Time Regine Raiden Quedamos bien con eso Vamos a ver Intentaba entrar otra vez Con esa rodilla Slice salvaje Tiramos al reptal Vamos a entrar con los puños Dice Solo Pero toma corriente Con ese tubo Toma corriente Ah pero Cuidándose mucho Dufro en Panamá Uh Voló Superman Para el otro lado Me voy de ahí Váyese ¿Qué dice Raiden Cuando vuela? Esa clásica Vamos a ver Ok Ah pero Dufro en Panamá Está jugando su neutral game Bacano Y esperando su momento Pero adivina Kevin Bárbaro Pan 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 Todas las desventajas Tiene Solo va a entrar Hay Doble overhead No está muerto Aún Dufro en Panamá Ocho segundos Cachazo Time GGs El chip damage Se lo llevó A Dufro en Panamá La primera es para solo Con el vaquero Tienen que hacer algo Contra este vaquero Solo Está caliente El tipo Está caliente Calentó solo Ya Este es el tercero De Panamá Panamá tiene dos Abajo Igualmente Costa Rica Este es el tercero De los dos países Así es Raiden Tanks people Aaron Black The hourglass Ya enfrina Indiana Jones Dice Indiana Jones Gabo Hola Dice ahí Ricardo Bueno 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 Disparo ahí Otra vez Juntando las dobles patadas Vamos a ver Raiden Raiden Que puede hacer Raiden Va a seguir con Raiden Dufro en Panamá Creía que iba a intentar A Baraka A Cookies Pero El tipo la quiere hacer Con Raiden Quiere Si se puede jugar Con Raiden Contra un Aaron Black Pero vamos a ver Que puede traer aquí Este muchacho Con Raiden Está uno abajo Intenta entrar ahora mismo Solo Barredorita Ven acá Detenemos Cachazo Cancelamos Interrumpe con Down One Consigue el draw Ok ok Me prendo Toma electricidad verde Bárbaro Cachazo Cancela Cuidado Vamos a ver Ahora tú de ahí Tú no digas que Tú eres un dios Sí Raiden The god You don't fuck With the god Raiden El mocha El combate aquí Era buenísimo Tiene unos combos Bacanísimos Aquí El personaje Tiene un poquito De problema Superman Cuidado Que Dufro en Panamá La hace Ahí Consigue el draw Vamos a calentar Teleparla Con esos rayos Cuidado Que tenemos el zurdo Cuidado Que tenemos Mentira No va a entrar Dijo Dufro en Panamá ¿Para dónde va? Compartirás el destino De Shinnok Ok Dufro en Panamá Buen round Ahí bien jugado A ese round Y quiere meter A solo en los tracks Por ahí viene solo Con los combos Se prende Raiden Con los rayos Cachazo time Cancela Intenta entrar Raiden Ok Tiramos el movimiento Para que da nítido Otra vez Manin No te muevas Que tiramos eso Uy Va a tener punish Otra vez Manin Se tira eso Y yeah Y yeah Y yeah Así que se juega con ese Raiden Usted tiene que entrar Y tirar eso Usted entra Y tira ese movimiento Ese movimiento es buenísimo Buen anti-aero De parte De solo Buscando la doble patada De expande la barra Para el disparo El throw Lo vieron Down to crouching blow Necesita el breakaway Inmediatamente Dufro en Panamá Con fatal blow Cuidadito Cuidadito con Raiden Cuidadito con Raiden que va a pasar gente, que lo que va a pasar va a ganar Reiden, ahí se fue en blanco ahí si, consiguió el throw no se porque no se fue a por Punish Fatter Blow dude from Panama, oh cuidado no tiene el movimiento ahí, ahora si lo tira ay ese Superman fue un error o que señores pa 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 bárbaro, no like this que fue ese Superman ahí señores no debió hacer ese Superman no debió hacer ese Superman señores, para nada para nada bro ok ok vamos cogiendo ventaja nuevamente dude from Panama, con ese movimiento te digo que es el juego de Reiden ese, yeah, ahí es me prendo, toma tengo la ventaja y no va a entrar porque estoy bien ahí y cuidado que entro otra vez y tiro esa vaina otra vez pero no, no entro nunca, dobles patadas wake up salvaje, por ahí vienen los cachazos y el Comand throw pa 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 ven acá, dinamita buscando pegarse en base a vida solo Reiden tiene que tratar de terminar a solo solo tiene Fatter Blow pero no, porque fue a buscar eso, esa distancia Dios se la están quitando gente ay Dios mío ay Dios mío ok, entró no Fatter Blow, no somos Fatter Blow luego de esos dos puños vamos a ver tenemos el zuldo tenemos a Reiden 24 segundos oh a esa distancia cuidado oh, no pudo bloquear y brrrra el zuldo ok bárbaro la tenía dude from Panama muy cerca de ganar esa señores wow se puso un poquito nervioso dude from Panama al parecer señores la tenía tenía el win con Reiden dude from Panama eh tenía el win con Reiden dude from Panama pero solo se la hizo yo no like this bárbaro dude from Panama loco la tenía ahí la tenía en sus manos ahí para empatar no pudo conseguirlo le dieron para atrás cogió tolo traque debió buscar a una distancia más ahí tuvo un poco de miedo del Fatal Blow pero debió buscar a una distancia y el golpe hacia adelante y le apoyan el piso pero el tipo no 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 lo buscó bárbaro oh my god qué fuerte señores tenía oportunidad dude from Panama me ha dejado eso venimos con Cookies ahora tipo Quan Chi venimos con Cookie Quan Chi Cookie Quan Chi yo gracias por el follow manito de lo que tú dices wow para Cookies yo digo que este macho no es no es su ventaja el pica el pica huesos pero vamos a ver como le va a dude from Panama vimos un Dante usando a Baraka muy bien esta es una pelea que creo que yo le he jugado con Solo se basaba un poco a jugarle a Baraka wow eso fue para el block que somos dude from Panama malas decisiones en momentos críticos ahora mismo está en su desventaja dude from Panama buen anti-idol de Solo match point para Solo para ponerle otro número señores a la casa de Costa Rica yo gracias por el follow no era Hunster gracias 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 bienvenido a la familia oh crochet en la quijá en los dientes de Baraka como antropa pa 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 cuando dimos la barra agárrate de eso manito ahí quédate ahí cachazo slide tiramos a Reptile slide cancelamos vamos a entrar con los puños si o si se bloquea de un Panama el Jumping la confirmación con los puños mentira como antropa pa 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 expande la barra eso va a ser buen daño 31% descuento toma dinamita oh oh shit oh shit oh my god brutality brutality y esto se acaba 3-0 para Duffron Panama y se va arriba en el marcador de las banderas Costa Rica pura vida más la gente del Dios GG's mi hermano Duffron Panama GG's con Raiden tenía la forma de empatarlo una a una ahí con Raiden jugó muy bien en una con Raiden pero no pudo conseguir ese win con Raiden ahí señores suave que fuerte eso lo puso loco a Duffron Panama lo puso loco esa vaina la familia sean todos bienvenidos a la familia donde el hype es real vamos ahora a la siguiente pelea y de parte de Panamá tenemos a Dantoki Dantoki a ver si puede hacer algo por Panamá porque aquí los pura vida más se han ido adelante 3-2 por encima de la bandera de Panamá solo con su soledad le ha puesto tres números la bandera de Costa Rica vamos ahora con Dantoki versus Solo y we go yo GG's mi hermano Duffron Panama con Raiden le iba a ser o con Raiden con Raiden le iba a ser vamos a ver ya Solo entró vamos a esperar que entre Dantoki para seguir con el hype real por aquí por Top 7 Games donde el hype es real creo que Dantoki da una luz Dime Dime Tokio saludo respeto dice barrio San Isidro Caifazo what's going on bro in the motherfucking building la gente del barrio what's going on yo soy del barrio manito también como una chilena como lo grafiti en la pereta una escuela en Almarrosa responsable de puñalar y balacera o alacera porque de donde dice que viene yo no te evito manito yo soy de barrio que lo que vienen los cachazos cuidado se me metió el barrio gente disculpen porque yo soy de maquiteria Mackie Harland y my blood el barrio está en mi sangre vamos a entrar con los puños cuidado ay uy slide que se castiga señores le están poniendo pelea solo que la ha jugado conmigo tanto Baraka como Subsidio solo con su soledad se sabe esos matchups y ahí está viene combo pa 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 uh buen breakaway se levanta con unos dos congela hielo delgado esta variación es muy buena de Subsidio vamos a ver sin ice uh cachazo oh no solo se arriesga a dejar la gente viva sabiendo que Subsidio le pego un Overheath a los dos y se acaba la mano ahí pero bueno consigue el round round 2 fight vamos a tener que bueno un poquito de tímido que consigue el throw ahora si tiene la ventaja ahora mismo Dan Tucky buscando ahí los kunai slide que se cubre muy bien Mr. Solo lo va a dejar en la esquina le tiramos a reptil cachazo time cuidado lo empuja con el downfall barredorita otra vez otra más otro downfall hasta para el diablo no le hizo otra dos ahí en el salto Overheath slide lo vieron y viene combo feo agrio el zullo GG señores GG solo con la primera el zullo dame esa moneda manito el zullo la hizo la primera para solo activo el tipo cuidado que te di parado cuidado que te di parado el zullo el zullo bueno 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 solito la quiere hacer solito si gana esta solo pone el marcador 4-2 bueno bueno y Costa Rica que perdió su último 5 vs 5 lo jugaron contra México México si fue quien le ganó a Costa Rica México se puso se coronó con su primera victoria contra Costa Rica Costa Rica está buscando recuperar no se lose que tuvieron esa pérdida aquí contra Panamá pero tienen que tener cuidado porque Panamá aún no está muerto a ver que puede hacer Dantoki con un T-9 un T-9 que vuelvo y repito esta pelea yo la juego de una forma en la cual casi no puedo entrar pero voy a Dantoki buscando un sistema de juego diferente al mío vamos a ver si le funciona consigue Back 1-2 congela viene con la esquina voy a buscar el wrist end lo traque pero no quien consigue el gachazo ahora mismo es solo con su soledad la está haciendo solo solito slide agárrate esa pared de hielo y viene H en el aire exacto vamos a ver H exacto Back 1 te congelamos donde va a entrar muy bien bueno wrist end reset ok la tiene el tipo uh slide bam 24 pero dejó vivo solo uh Back 1 para donde viene bien jugado Dantoki se vio ahora energético el tipo se vio activo ese subsidio bien jugado solo puni ahí down 4 toma hielo y allá cuidado entra solo con los puños saca el rifle vamos a ver down 2 para extra daño oh pero bien con reptil ahí sacamos el rifle ahora pam 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 se pegando esa bala uff doble patada con toda la ventaja ahora en este round solo no te muevas aquí está el disparo uy va a buscar el overhead pero lo interrumpen señores round de solo round de solo toma ahí agárrate ahí hacha ven acá ok conseguimos el draw vamos a mojarte la cabeza bien otra vez cachazo time here we go vamos a reptil con toda la ventaja del mundo le están quemando los pies uy miren miren el daño de ese ácido en el piso se murió señores GG 2-0 easy operation para solo esta easy operation solo está caliente solo está caliente se montó en el caballo el tipo con el rifle Aaron Black bueno el zurdo se la está haciendo a todo Panamá ellos tenían un jugador que también usaba el zurdo pero no pudo contra el zurdo de solo y solo solo lo quiere hacer nice yo voy a ver bienvenido todo el mundo a la familia top 7 con el hype es real hype es real hype es real ¿qué va a hacer? ¿qué es lo que dicen la gente? oh venimos Dantoki viene con después de estar abajo 2-0 en el macabó viene con Spawn Spawn ¿qué podrá hacer con Spawn Dantoki? véalo hoy por top 7 games la familia vamos a ver vamos a ver barredorita de Spawn lo traque el spacing uh el son en doble para que no te muevas ese movimiento que te empuja barredor otra vez ay va a caer lo traque de Spawn tiene la ventaja ahora mismo cadena para quedar bien intenta entrar con la capa uh y atrás uno ven acá buena 25 lo traque consigue el throw Dantoki está caliente con Spawn ven acá Malevogia llegó Malevogia a veces se castiga feo y viene Sly uh cogió capa ok break away inmediato bloqueando Spawn pero coge Sly uh down one la cadena pero bien jugado con Malevogia señores de parte de Dantoki bien 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 Spawn Toki tratándola de hacer tratando de hacerla aquí con Spawn cadenita vi cadenita oh iba a buscar el troll lo vieron el jumping de parte de solo chocan los golpes otra vez neutral jump cuidado va a entrar no cuidado con la valedora de Spawn el zoning ok tenemos la ventaja dice Dantoki no te muevas pero bien bloqueo de parte de solo vio venir ese string ahí lo vio venir dobles patadas salvajes no quiere que se metan en su mente con Spawn solo está buscando ganar oh y no confirmó ahí combo Dantoki tenía punish tenemos balas dice el vaquero tenemos balas tenemos balas 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 activado en la calle mirada balas cuidado bueno match point para solo match point para solo final round Spawn Spawn Toki from Panama disparo los way dash quiere acercarse Dantoki ahorita lo traque uy lo agarraron con eso nos desaparecemos y ahora ahora somos reptil válvaro pero solo tiró golpe y yeah y tenemos cachazo slide y cachazo y ok wow no confirma los combos Dantoki perdiendo oportunidad de hacer daño otra vez consigue la capa y no confirma ok gracias no confirmó nunca ahora si tiró el golpe y se fue al aire wake out de parte de Dantoki va a buscar el throw cadenita de male bojia directamente desde lo más profundo del infierno oh no había barra para hacer coaching blow con eso atrás uno solo bloqueando como el mejor pero Dantoki buscando esta victoria wow no va a ir this uy cachazo 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 cancela cachazo Dantoki no like the gg's brrrrra el zuller 3-0 para Dantoki ¿por qué no uso spawn antes? lo vimos jugando muy bien con spawn pero ya un poco tarde 3-0 solo le pone otro número a la casa de Costa Rica y esto se va arriba 4-2 Costa Rica man cuando este 5 vs 5 termine se va a comer pinto si van a Costa Rica un pinto eh un pinto oh my goodness that's crazy cachazo yeah yeah sangre 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 verde ahí de spawn y malebogia malebogia en problemas malebogia en problemas gente top city games la vaina bueno Panamá comenzó muy bien pero ahora está en problemas una más para Costa Rica y gana este 5 vs 5 y creo que Costa Rica ahí sigue siendo el segundo del ranking con más wins con más ganado en estos 5 vs 5 lo que creo que ya con este creo que Costa Rica ha jugado casi con todos los países tocaría jugar contra un país que no haya jugado vamos a imitar nuevamente a Solo que ahora va contra Solo con su soledad con Sandy Sandy 9987 que tiene un gran peso en su espalda tiene que darlo todo por su país Sandy porque es la última oportunidad que le queda a Panamá aquí tenemos a Sandy vamos a invitarlo Tiger que va a pasar aquí gente what's going on que va a pasar en este 5 vs 5 hasta ahora con toda la ventaja Costa Rica solo ha llegado caliente solo que en el rumbling de jungle y en el 5 vs 5 de México se vio un poquito frío porque no estaba jugando tanto juego al parecer ha calentado ahora y está fuerte el tipo el tipo está metiendo el level el tipo está metiendo el level de la NASA así que vamos a ver Cabal Cabal Aaron Black Aaron Black vamos a ver Andy round one fight intenta entrar con los puños cuidadito ven acá este tipo viene con Cabal ahora Cabal Sandy contra solo Cabal soning desde el aire cuidadito ahí bueno jugando muy bien este Cabal es a distancia no tiene que jugar Cabal pero ahí viene solo con los daños la doble patada el salto con ese puño no pudo conseguirlo consigue ahora mismo Sandy bueno ahí está Cabal down to Savage para quien pregunta cómo va ahí está el marcador Costa Rica 4 Panamás 2 y esta pelea acaba de comenzar 0 a 0 entre Sandy solo uy lo tenemos wow se levanta con ese golpe esa patada wow consiguió ahí para dónde va con patada bárbaro le queman el pataglo de la velocidad Cabal iba a buscar la victoria con eso pero no bailes pataí ya te quemamos esa vaina vaya ese día ahí bueno 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 combo combo de Cabal buena confirmación de parte de Sandy intenta entrar con los puños ven acá que detenemos manito cachazo time y esto es de solo señores picando adelante solo con la primera y esto pone a Panamá en muchos problemas gente esto pone a Panamá en problemas serios esto pone a Panamá en problemas serios tienen que despertar este Cabal comenzó muy bien pero tienen que buscarle la vuelta a solo porque están cogiendo cachazo slide están cogiendo cachazo y están cogiendo cachazo ok buscando opciones buscando opciones vamos a ver pata pata pero entra con los puños aquí solo cachazo time tipo calentoso señores el tipo está tío tiramos a retiro buen antiaéreo ok el throw agárrate de ahí para que te queme vamos a ver los puños entra solo con el combo este Liu Ken cabe destacar y anotar señores tomen nota que solo también usa Liu Ken lo mismo que lo usó en el versus contra México usó a Aaron Black y a Liu Ken solo tiene Aaron Black Liu Ken y Scorpion conoce muy bien el macho de Liu Ken Mr. Solo cachazo no ok entramos pata bicicleta vi bárbaro pata pata va a entrar con los puños down to savage va a confirmar Liu Ken muy bien muy buena de parte de Sandy Sandy necesita el breakaway lo usa inmediatamente back to a slide consigue el throw ahora el señor aquí tiene la ventaja solo quiere poner esto quiere poner esto solo 2-0 si señores mercy mercy yo mercy y se deja pegar para el blow yo no like this ah pero te emburla el tipo ah pero ok ok está 1-0 está 1-0 esto no se ha acabado vamos a ver que va a hacer este throw pan 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 ok disparo señores está con mercy el zurdo de ñapa también esto está 2-0 todavía solo tranquilo ay mi madre ah pero el tipo se puso agrio ah pero se tiró yo yo solo solo con su soledad quiere cargar todo el equipo de Costa Rica en su hombro el tipo está sabers mercy así mercy bárbaro oh dios mío oh dios mío oh dios mío bueno 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 está pensando Sandy enseguida con Scorpion cabal bueno va a correr a cabal va a correr a cabal va a correr a cabal el tipo va a coger a cabal solo anda agrio anda agrio el tipo no puedo decir más nada anda agrio el tipo el tipo hoy yo perdí la otra vez no estoy en esa hora vengo agrio vamos a ver detenemos ok cuidado ven acá ven acá ay se quilló Sandy con ese con ese mercy esa vaina me quillé se te va a matar con cabal ahora cachazo cancelamos ok slide reptil me quillé viene combo oh breakaway el throw bueno 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 crouching blow savage back one two entramos con los puños vamos a ver cachazo time solo con su soledad agrio como el que bueno Sandy diciendo que esto no va a ser 3-0 quiere ganar esta Sandy con cabal no sé por qué cambió a Liu Ken con cabal le está yendo mejor y la velocidad pero se fue para el otro lado solo y viene crouching blow combo no no breakaway porque el daño tranquilo ahí menos 33% descuento wake up salvaje quería entrar con los cachazos solo ahí dispara uh buena confirmación de Sandy señores what's brutality para que repete acá Balin y esto se pone 2-1 gente 2-1 PA Panamá esto no se ha acabado Panamá dice bueno y no se ha acabado la vaina tranquilo y eso Mercy Bárbaro de Guillate y eso Mercy Bárbaro valor así muy buena muy buena muy muy buena Jan King gracias por el follow Aaron Black vamos a ver Keru Hayami gracias por el follow como estas bienvenido a la familia Keru Hayami busco un nombre que lo que bueno bueno en caso al matchers activo vamos a ver intentamos entrar con los puños po 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 que se pone el follow yo gracias a toda esa gente que está siguiendo el canal Top City Game la familia yo what's up bro what's up what's going on here we go solo el son in the cabali back one two three crow team blow combo here we go oh break away intenta entrar con el mid throw van a pisar la cabeza ven acá dobles patadas derrumblar buscando la ventaja ahora mismo solo consigue los cachazos no tiene la esquina pam pam hard knockdown retir se acabó mash point para solo ok oh my god just chilling bro yeah that's it bro chilling chilling oh my goodness uh that one two three ya no tiene crushing bro no se porque no se pago el full combo uh el punish de parte de solo no anti uh fallo ahí la confirmación del jumping kit y la velocidad disparo de Aaron Black disparo otra vez cuidado que te está disparando el zurdo crow chin blow ahí consigue hacer daño ahora mismo sandy pero solo está en match point y lo que quiere es terminar esto para darle la victoria a costa rica pero ahí viene sandy dice que esto no se ha acabado buena confirmación del combo desde la esquina vamos a ver consigue trago dice que no solo ok cachazo time cuidado espante la barra tenemos el zurdo brrrra oh no no pudo agarrar ese para el blow de cabal no falta el blow de parte de de solo cuidado oh pero la velocidad así brrrra el zurdo el zurdo en la cabeza se acabó ahí mi gente yo ggs para panamá ggs solo wings yes solo con su soledad solo con su soledad botica de ron black arriba costa rica 5-2 ganadores de este 5 versus 5 solo la hizo solo la hizo mi gente solo solo la hizo solo con su soledad y ron black y los cachazos el tipo pudo conseguir el sabor de la victoria